Música 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 Comienza el segundo día, este señor no se quería parar Que mentira Hemos tenido unos problemillas con internet Pero bueno Nadie es perfecto Normal, verdad Y ahorita vamos a Jamal A Jamal A Jamal El pronóstico del clima no es tan favorable Para esta noche y para mañana Así que bueno, pero vamos a esperar California Está frío Y nublado Estamos En el Santa Monica Pier Y En la América del Roquepam Toma Diario Segundo día, plaqueta 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 Música 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 Explícale a la gente por qué tienes hambre hizo en las 11. Porque mi estómago está acostumbrado a la zona horaria del este de los Estados Unidos. Para mí son las 2 de la tarde y no me han dado de comida. Bueno, ahí hay torta. Torta de jamón como el chavo. Enfoque. Ricardo Montes de Oca. Volvemos al Dodger Stadium. Pero hoy condiciones totalmente diferentes. ¡Gracias! 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 Nos fuimos al estadio. Estaba lloviendo. Está aburrido. No consiguió a ningún japonés divertido. Ricardo estaba toda mojada. Nos fuimos. Nos vinimos a un bar para ver los últimos games del juego. El último game. Los niños harán un supo y перекrecdleloslos. ¡Gracias! Acá. El Ribbonuto. El Ribbonuto. Ahora veis. Solo sacó del Papa la fuera. No, míralo decía mi y abecuora. Por ejemplo. Alsía en el stripe. Estaba embarazito en el momentándolo. Desde la Beauty. Alperanes Oviedo al Jonets. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Los fanáticos norteamericanos aquí en el bar ni se inmutaron, solo esta pareja que tenemos enfrente clasificó No ha parado de llover, tengo frío, me fui del Doyle Stade Pero cuéntales por qué estamos hoy aquí en el Staples Center ¿Qué hacemos en el Staples Center si Marvel Travel no nos trajo para venir al Staples Center? Fatal 11 y 18 de la noche, así es lo que vivimos después de los jueguitos Editar 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 Montar notas también para la página Y seguimos, el juego se acaba pero la gracia continúa Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com